El espíritu navideño ha invadido nuestra ciudad. Es época de estar rodeado de los nuestros, cantando villancicos y recordando los buenos momentos que nos ha dejado el 2014. Hoy en Revista de Sociedad vamos a conocer cómo viven estas fechas tan señaladas dos futbolistas de élite. ¿Cambiarán Rafael Martins y David Barral el gorro de Papá Noel por la bufanda granota? Vamos a descubrirlo. Bueno David, tú eres de Cádiz y tú, Rafa, eres de Brasil. ¿Volveréis a casa por Navidad como el turrón? Hombre, claro. En Navidad siempre voy a casa con la familia, pasar lo mejor posible en Navidad y sobre todo contento y feliz de que el equipo haya hecho hasta Navidad un buen trabajo. Yo no voy a Brasil, me voy a quedar en España, en la casa de mi representante, pasar Navidad con toda mi familia y con él. ¿Cómo soléis pasar estas fechas? Ah, en Brasil es un día festivo, ¿no? Como aquí también. Es un día que se reúne toda la familia y se celebra que es un día muy bueno. David, cualquier persona que te siga en Twitter sabrá que tú eres muy aficionado a hacer chistes. Eres el típico cuñado que en las comidas y cenas de Navidad eres el que hace reír a toda la familia. Sí, así es. La verdad es que en Navidad nos juntamos la familia como siempre, celebrar lo bien, la salud sobre todo, ¿no? Que nos vaya bien en nuestras vidas y siempre pongo mi nota de humor, no solo en Navidad, sino durante todo el año. Bueno, en Navidad son típicos los excesos con la comida, con el turrón, con los roscones de reyes, los polvorones. Luego la vuelta de vacaciones cuesta volver a coger la forma. No mucho, ¿no? Tiene que sí cuidar. Es unos días festivos, pero tenemos que cuidar la alimentación. Creo que vamos a salir siete días de descanso y creo que el cuerpo técnico va a pasar un plan para hacernos un trabajo. Lo mismo, llevamos ya muchos años con esto de fútbol y ya sabemos perfectamente cómo pasar una Navidad para que no te afecte la alimentación. ¿Y algún propósito, algún deseo confesable para el 2015? Espero que hacemos un año bueno, que permanecemos en la primera división, que es el lugar del Levante y que la temporada sea fantástica para todos. Sí, igual, la permanencia es fundamental, que el equipo la consiga con Dante mejor y nada, pues que la gente disfrute del juego del equipo. Bueno, ya lo habéis visto. Martín Chibarral nos ha dado las claves para combatir los excesos con los turrones, los polvorones y los roscones de reyes. Aunque yo casi que ya me lo dejo para el 2015 porque una vez al año no hace daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!